Desconocemos quién es el autor de la Carta a los Hebreos. Este es el documento que nos ha acompañado en la primera lectura de estos días y que nos ha alimentado con tanta abundancia. Se ha sugerido que tal vez fue el apóstol Pablo, pero realmente hay tantas diferencias en la manera de escribir, en el uso del vocabulario, que ni siquiera esta opinión en la antigüedad fue sostenida por la mayoría de los padres de la Iglesia. Es realmente un don del Espíritu Santo esta Carta y debemos considerar que fue también un don del Espíritu Santo el que le concedió a su autor permanecer en discreto anonimato, algo así como un regalo adicional de humildad. Lo que no puede quedar en el anonimato es que nosotros somos de Cristo. Lo que no debe quedar escondido es que nosotros pertenecemos a Él y por consiguiente no debe quedar tampoco escondido. ¿Cuál es la diferencia entre la nueva alianza que se ha inaugurado con el sacrificio de Cristo en la cruz y la antigua alianza, la que fue sellada a través de Moisés? De hecho, la Carta a los Hebreos insiste mucho con gran elocuencia y profundidad en las diferencias entre una alianza y la otra. Fundamentalmente, lo que destaca la Carta a los Hebreos es que los sacrificios de la antigua alianza eran externos, mientras que el sacrificio de Cristo parte de una donación interna, parte de una resolución de su sacratísimo corazón. Una benevolencia, una obediencia y una compasión sin límites que están en el recinto más profundo del corazón de Jesús. Por eso, los sacrificios del Antiguo Testamento tendían a volverse solamente actos rituales y ese ritualismo fue de hecho criticado por los profetas. Encontramos, por ejemplo, que Jeremías fustiga al pueblo y le dice Ustedes dejen de estar pensando que porque tienen el Templo del Señor ya con eso están a salvo de todo. Dejen de estar diciendo, es el Templo del Señor, el Templo del Señor porque entonces ustedes vuelven las cosas de Dios, ustedes las vuelven como fetiches y eso no es lo que Dios quiere. Estas críticas no son mías, por supuesto. Estas críticas son del profeta Jeremías. Entonces, los antiguos sacrificios tenían siempre ese peligro de quedarse en lo puramente externo. El sacrificio de Cristo y el culto que el cristiano debe dar es un sacrificio ante todo interno, es decir, proviene de la sinceridad y de la profundidad de nuestro corazón. La segunda diferencia es que esos sacrificios externos, que por consiguiente eran imperfectos había que repetirlos y repetirlos porque eran incompletos en su intención y eran insuficientes en su eficacia. Como el sacrificio de Cristo brota de la fuente más íntima de su ser y como en la fuente más íntima de su ser él no es otra cosa, no es ni más ni menos que el Hijo, el Hijo de Dios Padre, entonces esa intención purísima y perfectísima produce también un fruto que es perfecto y pleno. Y por eso el sacrificio de Cristo es definitivo, por eso nosotros no esperamos ninguna otra alianza. Nosotros no estamos esperando que venga otro mediador, ni estamos esperando que venga otra etapa en la salvación. Eso no existe. Ha habido algunos herejes que han hablado de nuevas etapas en la salvación, como por ejemplo un Joaquín de Fiori o un Juan Hus. Ellos hablaron de nuevas etapas, ahora se abre otra nueva etapa en la salvación. No, no, no. El Nuevo Testamento es muy claro. La alianza en Cristo es perfecta, porque es perfecta su intención, porque es perfecto su corazón. Católico, conoce mejor, aprecia más, agradece más tu fe. Amén.